Con esta canción, a bailar todo el mundo y a disfrutar, vamos Que me vio jurar un día, que su vida cuidaría, que sola nunca estaría y que no le voy a fallar Ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una locura Ella me lleva al cielo, yo loco no te quiero, como un niño pequeño, me miento y yo le creo y tanto tiempo Esperándola llamada una sonrisa, aun conservo un superfume en mi camisa, es la prueba del amor Que yo le tengo, tanto tiempo, que ha pasado en su vida y en mi vida Y ahora quiero dormir con siempre a su lado, para que siempre me brinde una sonrisa Ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una locura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero, como un niño pequeño, me miento y yo le creo Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Si supieran que me roba el corazón, tan solo con esa manera de hablar Y si vieran su sonrisa y todos se enamorarían, y que yo calle en sus labios todos quisieran besar Su belleza me despierta otra pasión, imponente como un beso de mi mamá Como si me distancias los adioses de mi vida, como amarte más no pude como una aventura más Porque sale de sus labios la palabra más linda, me dice este amo mucho, y se me olvida el mundo Allí lo tengo todo, allí lo pierdo todo, pero no importa nada, porque la quiero mucho Tanto tiempo, esperándole a llamar una sonrisa Aún conservo un perfume en mi camisa, es la prueba del amor que yo le tengo Tanto tiempo, que ha pasado en su vida y en mi vida Y ahora quiero dormir por siempre a su lado, para que siempre me brinde una sonrisa Ella tiene todo, todo, lo que a mi me hace falta, porque ella es mi locura Ella es una aventura, ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Como un niño pequeño, me miente y yo le creo Y ella tiene todo, todo, lo que a mi me hace falta, porque ella es mi locura Ella es una aventura, ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Como un niño pequeño, me miente y yo le creo Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos bailando Dinalúa Dila, ¿cómo estás? Seguimos así, bailando, disfrutando, vamos Con esta canción que recordaron al negrito, a Berti Cañete Que se nos fue hace un año, lo recordamos con esta canción Para vos, Leo Sabes mejor que nadie que me fallaste De lo que prometiste se te olvidó Sabes, la ciencia cierta que me engañaste Y sin embargo quiero que seas de mí Échame a mí la culpa de lo que pase Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me bore a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me bore a mí Dile a mí Dile a mí la culpa de lo que pase Dile a mí la culpa de lo que pase Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me bore a mí Y allá en el otro mundo 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 Vamos con la mojana, la mojana Fá mayor Ahí sobre la rollo sale una mojana Dicen que es tan bella como la albora Ahí sobre la rollo sale una mojana Dicen que es tan bella como la mora Dicen que la vieja desnuda en la montaña Y que la acaricia es un sol de la mañana Dicen que la vieja desnuda en la montaña Y que la acaricia es un sol de la mañana Cuando aparece desnuda todo el mundo se alborota Cuando aparece desnuda, todo el mundo se alborota Cuando aparece desnuda, todo el mundo se alborota Cuando aparece desnuda, todo el mundo se alborota ¡Ay, negrito! Seguimos bailando ¡Ay, su cliente cómo baila, sí! Hice para el camioncito de Florini, Inche Sarmiento también Para Pancho de Eko Teladín A ti, mujer, te gusta jugar con los sentimientos Busca verme en mis ojos llorando tan solo por ti Me reí cuando alguien te dice que me metes un riego Me quemo las calles, me encuentro de bien Quisiera ver que no soy feliz ¿Qué gana con verme llorar? Decime qué gana ¿Qué gana con verme llorar? Decime qué gana No quieres que te deje de amar Y me entregas tu amor de verdad Mira que esto puede cansar Los papeles se pueden cambiar Entonces me vas a suplicar Que te quiera por Dios No lo lograrán No lo lograrán Te diré que mi amor No ha sabido agotar Que ya no tengo más La vida mucho cambio hará Y lo sabemos que Pronto va a terminar De pronto yo tendré En mis manos el poder No me quiero vengar Entonces no me hagas llorar Ay, mi vida no me hagas llorar No quiero más llorar ¡Vámonos! Ay, mujer Ay, mujer Ay, mujer Como bailan los amigos de Cotelay Vamos bailando, bailando, bailando Así bien copados en esta noche Vamos Y Zebrachino Y Cuervo de Fontana A ver también Para los villanos El último campeón Para mi Gotila De Puerto Vilelas Bien copado hoy Vamos, Tila Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo Tan cerca Estrechando tu mar Y sentir tu mirada Tu voz Las cosas que hablamos Tanto te confesaban Tanto te confesaban Como hojas al viento Como hojas al viento Era tiempo en que yo enamorado Aún no sabía Que destino me correspondía Ser feliz o más bien olvidar Y hoy quisiera Que por fin te apareciera Me sonriera Me sonriera Y llorara Con mis penas Y encontrarte Algún día En otra parte Solitaria Frente a frente Y encontrarte En otro caso Darte un besito En la boca Ahí Seguimos, seguimos Para aquí Guillermo, para aquí yo voy De Fontana, Encha Sarmiento Para Tila y H.O. So, bueno, no Vamos, 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 vamos Los amigos de Fontana, tenemos salud Disculpe la molestia, ya sé que de seguro estás ocupada Te lo digo rapidín, no te voy a pedir nada Solo que me ayudes a encontrar la solución Ya vengo demasiadas noches durmiendo de las patadas Tratando de olvidar y ya no puedo hacer nada Me sentí tan mal que tuve que ir a doctor Y solo te quería contar lo que me rencé Y si de casualidad me ayudas a sentirme mejor Te dije doctor, doctor, doctor Necesito un trasplante de corazón Este que tengo ya no, ya no funciona Para querer amar a otra persona Él ya está muy usado Tiene un nombre incrustado Doctor, doctor, doctor Necesito su ayuda, por favor Ya intenté con pastillas, fiestas y vino Pero haga lo que haga, no lo olvides Entonces el doctor me dijo Para eso no hay cura, mi amigo Ve con ella y que te mate de una vez O que vuelva contigo Seguimos, 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 seguimos Ay, mi reina, vamos, mi gente, vamos Arriba, que no decaiga, Cotelay Que no decaiga, no Ay, quiero estar contigo para toda la mera Este amor es tan bonito como esta canción Digo a mi lado, todo se vuelve alegría Es una pena que no estés más junto a mí Porque tú eres mi reina La reina de mi latido La reina de mi sentido Yo aprendí a valorarte más Porque tú eres mi reina Mi temor a lo vivido Y tú sí tienes motivos Para no quererme más Pero soy yo El que está dispuesto a luchar por tu amor El que nunca olvida lo que nos pasó Ay, te quiero conmigo, mi amor Sé que estás encadenada de tu amor Y sé que todavía sientes el dolor Hoy sinceramente Te quiero a mi lado Para chino de portada y cuervos, cariño Ay, te quiero conmigo, mi amor Seguimos bailando, a ver, queremos ver una parejita Otra vez, no escuchaste esos sordos de bandera, a ver Escuchá, Valdemar Rendurión, del Guira, de parte de Pancho y del Cotelay Vamos Pancho, a ver ¡Ella es mi todo! ¡Dice así! Solo basta mirarla un instante, sabe todo de mi vida Sabe que la he querido, que la extraño, cuando no es tan extraño Todo el tiempo te metí de enamorar, de sus besos que trate de ocultarlo Nunca puedo He buscado y por más que lo intento, no muestro significado Ay, lo que siento es humano En mis sueños, cuando la tengo al mi brazo Me despierto con el tan necesario De perderlo, podría soportarlo Porque es bueno, es que ella es mi todo Mi comienzo, ese enlace, mi fin Ella es la que yo siempre estaba a esperar Para que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo, ese enlace, mi fin Ella es la que yo siempre estaba a esperar Para que llegara a cambiarme la vida Ay, ay, ay Si la veo, lo malo se vuelve bueno Y lo amargo es tú Ay, mi Dios del cielo No dejes que dure El sentimiento que yo llevo dentro Ella es la novia que todos quisieran Tan solo un momento La que todos sueñan Pero yo lo siento Que ahora mismo soy el novio de ella Ella es mi todo Mi comienzo, ese enlace, mi fin Ella es la que yo siempre estaba a esperar Para que llegara a cambiarme la vida Ay, ay, ay Y que baile, y que baile Raúl Seguimos, 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 seguimos Oh no Para Lohana, que no se duerma Juan Negro de Cotelaya, un saludo Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con un vallenato No seas tan cobarde Cuando no lo amas No seas tan cobarde, no seas tan cobarde Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo a ti Con quien voy a aliviar mi alma Ya no tengo nada Si ya te perdí Y ahora regresa al fracaso Todita tu flecha apuntando a mí Tú me jurabas amarme y te pagaste así Otra chance de mi suerte No podré olvidarte, todo terminó Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Me han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón Como puedes querer, así te dio el engaño Pero el corazón me grita No seas cobarde, ¿qué te está pasando? Vamos bailando, sí Te quiero más que a mi vida Vamos, 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 vamos ¡Ah! ¡Ah! A donde estabas cariñito mío Por qué razón nunca nos encontramos A donde estabas que yo andaba herido Buscando una mano para ser curado Yo no pensé que iba a ser tan linda Darte un besito Darte un besito y tenerte en mi plazo Ahora sé que yo andaba herido Ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde viene Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempo sin verte Porque el día en que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti, mi amor, por llenarme la vida Si estamos lejos, nunca me dejes de querer Seguro siempre serás dueña de mis días Si estamos lejos, nunca dejes de quererme Seguro siempre serás dueña de mis días La verdad que eres la consentida Mi nombre cambió por los más bellos Que soy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Que soy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora sí, a descansar un ratito A descansar un ratito, que seguimos Antes que nada, agradecer a todos mis amigos Todos los amigos de esta noche Por venir a compartir con nosotros Y también es un placer para mí Compartir con el grupo Estello Y con Yuyo y la banda en esta gran fiesta Así que estamos muy contentos De ser parte de esta gran noche Así que a todos los amigos, gracias Y a disfrutar, a disfrutar, a bailar A todos, gracias Vamos a seguir Un saludo, a ver, para Pelanca Vamos a buscar en esta canción Uno de los temas más pedidos Puño, puño de diamante Románticamente Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de manos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós Me duele tu adiós Apague la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá, puño de diamante Y ojalá, puño de diamante Es que te ha prometido No pones tus ansios cuando sientas Ganas ganas de jugar conmigo Que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el olor que causan las desilusiones Te prometo que en otro romance morirá en silencio Ver cómo le hago, no se hablar del vicio De sentir tu lugar Dar por mi piel sintiendo cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Brindándome vida Qué triste acertando Hoy pierdo la reina de mis fantasías Ay, mi vida Procura fingir que nadie ha navegado con su lindo cuerpo Nadie besó la cicatriz pequeña que atona tu espalda Pídele adiós Así te llega el punto de tocar el cielo Apague la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá puño de diamantes que te ha prometido Somos de tus ansios cuando sientas Ganas de jugar conmigo Que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el olor que causan las desilusiones Te prometo que en otro romance morirá en silencio Ver cómo le hago para sanar del vicio De sentir tu lugar Rodando mi piel sintiendo cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo la reina de mis fantasías Para el chino y cuervo de Fontana Las palmas de Tocotela y arriba Vamos, vamos, vamos Las palmas, sus palmas Vamos, Chacán Vamos, Chacán Ay, mi vida Llora, guitarra, llora Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien Me salto un labio donde los dejes Fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Estaba loco menos tú de un día Todo brillaba a tus ojos, tu pelo Todo se callaba a mi alrededor y no sabía qué hacer Sabía si besarte o salir a correr Me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sé Y ahora sé Con la fuerza que me atorvió Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras Y ahora sé Con la fuerza que me atorvió Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Esos besos No se olviden Poniendo el ritmo Vamos, vamos Ahí va Todo cambia Ya lo sé Pero hay cosas que se decir No pretendo ser distinto Me di la pata más de una vez Lo sé Pero yo nunca te olvidé Porque eres de esas cosas Porque por más que pasa el tiempo No No se olviden No se olviden Esos besos que me diste No se olvidan Hay que tenerlo en la memoria No, no se olviden Por más que ponga a remojar tus huellas No se quita Y eso no se olviden Y eso no se olvidan Vamos, vamos, vamos Ahí va Póngale sabor Póngale sabor ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión A ver cómo dice Y todo Música Y todo para qué Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz Música 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 Para Mariano, Luis Alicia no murió solita Porque sus amigos estaban presentes en su despedida Alicia fue noble y bonita Pero su destino estaba sellado por su partida Una mañana de invierno el sol no salió Estaba de luto el pueblo donde ella vivió Una mañana de invierno el sol no salió Estaba de luto el pueblo donde ella vivió Las notas de Juanchi Domínguez Quedaron de luto cuando murió en su anistía dorada Música Se murió Alicia dorada y el pueblo lloró Mi notas de Sarada llorá mi acordeón Música Mi notas de Sarada llorá mi acordeón Música 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 Muy bien mis amigos Vamos a hacer una canción más Y desde ya muy agradecido a todos ustedes Ya se viene la banda Lluvia la banda Y el grupo de Estello para seguir esta noche Para DJ Fabián Vamos a hacer una canción más Vamos, vámonos pico, vámonos pico, vámonos pico Ay mi Dios Ay mi Dios Es tan grande este amor Que no cabe en mis pechos Quédate bien tranquila Ya lo guardé bajo el lecho Está soplando el bien Dice que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me dé más amor Que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir Yo creo no merecerlo Siento que recibo mucho amor Y mucho más A mí ya te doy de bien Pero con esto ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Para vivir Luján María de Sabana Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Ariel Retamos Todo el cariño Vamos, vamos Vuestro Dios me lo bendiga mis amigos Hasta la próxima Chao Y gracias Adiós Adiós Chao, 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 chao